Javier Echeveste, felicitaciones, ganador de la serie de la primera batería de la clase 2 tal vez no de la manera que a uno le gusta, pero que te permite mañana estar largando en primera fila Sí, qué tal, muy buenas tardes para todos y la verdad que sí, salimos segundo en pista y ahora me acabo de enterar a través de ustedes y de los muchachos que se remaron a darnos la noticia que habíamos ganado la serie porque hubo un recargo a la máquina de Cerretti así que bueno, no es la manera que a uno le gusta porque uno quiere llegar primero a la bandera de cuadros pero bueno, así son las reglas del juego y a veces nos salen mal cuando a uno nos recargan y nos sentimos molestos y hoy en día, bueno, nos hemos beneficiado por ese recargo a Cerretti Chule, ¿qué auto se tiene para mañana pensando en lo que ha sido la serie de hoy? Tenemos un gran auto, la verdad que lo vengo demostrando ya en todas las tandas lo que pasa es que en la clasificación no pude por ahí encontrar una buena chupada en la recta que en este autódromo es fundamental para hacer un buen parcial 1 y después me la rebusqué solo y bueno, hice el tiempo lógico del auto quizás un poquito afinando un poquito mejor, redondeando mejor la vuelta podríamos haber estado un poquito más adelante nos ubicamos séptimo en la general pero en la serie sabíamos que teníamos para ir para más por ahí tuvimos un poquito de suerte se despistó Angeli que largaba primero nuestra serie y después traté de encontrar la superación a los demás rivales y llegar segundo en pista así que mañana tenemos un gran auto para dar batalla en la final de la clase 2 del pista Chule, ¿cómo se lo corre a Pablo Vázquez que se mostró sólido a lo largo de todo el fin de semana? Sí, bueno, con Pablo somos muy amigos la verdad que nos contamos todo, nos mostramos todo y sabemos los elementos que tenemos así que tenemos el mismo auto para pelear mañana tenemos asistencia de Fernando Monti en lo que es el chasis y nos entrega los mismos amortiguadores a los dos y Enrique Busto nos entrega los mejores motores a los dos así que mañana va a ser una linda carrera junto con Pablo y con quien toque largar, creo que Garro va a estar largando adelante también así que bueno, ojalá y se dé una linda carrera que la gente la pueda disfrutar a través de la tele y nosotros intentaremos llevar el mejor resultado para Entre Ríos y para toda la gente que nos viene dando una mano Chule, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito la final de mañana Bueno, te agradezco a vos mandar un saludo grande a todos los auspiciantes a toda la gente de Entre Ríos a toda la gente de San José y bueno, a toda esta gran gente que se ve detrás mío trabajando mucho en el auto que es la que siempre me acompaña a cada carrera y que gracias a ello estamos funcionando como estamos funcionando ¡Gracias!